La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria está visible, de el norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegando en cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, 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 el favor de Dios en este lugar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos aquí en la pantalla del canal 52 Telemundo. Un placer hacerte compañía, mi nombre es Dante Gebel y voy a presentarte hoy un mensaje desde la magnífica Catedral de Cristal. Facebook se trasladó hace pocas semanas otra vez a la Catedral de Cristal, en una tierra intermedia, mientras nos preparamos para ir a nuestro propio edificio. Y realmente tenemos casas llenas cada domingo, una bendición extraordinaria. Quiero compartirte hoy esta enorme bendición, este mensaje que fue predicado hace poco, hace dos semanas en la Catedral de Cristal, no todas las cosas son del César. Se titula el mensaje del día de hoy, quiero que te sientes muy cómodo, donde estés en tu casa en este momento y que lo disfrutes. Que Dios te bendiga mucho, quiero que realmente este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón. Este es uno de esos mensajes que va a cambiar nuestra manera de ver las cosas de Dios. Quiero hablarles durante unos instantes sobre aquella famosa frase que conocen protestantes y católicos, judíos y ateos por igual, hasta se cree que es una frase popular, pero es una frase de Jesús. Dada al César lo que es del César, eso lo dijo el Señor. Pero yo titulé al mensaje de hoy, hay cosas que no son del César. Y tiene que ver con este paso que nosotros estamos dando como iglesia, tiene que ver, me dijo el Señor, con cosas que muchos están viviendo en lo personal. Hay cosas que no son del César, que tienen que ver solo con Dios, con el factor Dios. Ustedes deben recordar lo que es el Domingo de Ramos o de Palmas. Se festeja mucho en nuestros países de América Latina y algunos lo tienen casi como un desfile infantil. Sin embargo, era una declaración de guerra. De hecho, la historia narra que hubo dos guerras contra Roma durante la opresión del Imperio Romano. Y en esas dos guerras que había contra Roma, la historia narra que los rebeldes acuñaron monedas. Y esas monedas tenían impresas las palmas que simbolizaban la rebeldía. Entonces, cuando vivían en esa crisis de Roma, que era una opresión absoluta, y necesito que me escuchen esto histórico para entender lo que espiritualmente Dios nos va a decir. Cuando Roma oprimía de tal manera a Israel, había tres únicas formas de vivir la vida en ese momento. O uno lo resistía, se escapaba o se integraba. Solo únicas tres formas. Resistencia, integración o revuelta. No había otra manera. Uno podía resistir a los romanos, integrarse a los romanos, si no puedes contra ellos, únete. O en su defecto, podían en todo caso retirarse, la retirada, vivir aparte y no tener nada que ver con Roma. De hecho, que la historia narra que había tres grupos muy fuertes en Israel en ese entonces. Los que resistían se llamaban celotes, terroristas, en contra del sistema. Eran los disidentes del gobierno de facto. Y esos celotes continuamente atacaban a Roma. Estaban armados, eran considerados proscriptos de la ley. Y ellos decían, la única manera de establecer el reino de Dios en la tierra es con la violencia, peleando. La Biblia no narra cómo se llamaba el segundo grupo, pero sí los libros de historia de aquel tiempo. Los ceseños. Los ceseños decidieron apartarse de la sociedad. Dijeron, tenemos que ser puros y santos, ser íntegros. Ellos ni siquiera se acercaban a la gente común, no hablaban con samaritanos, no se unían a leprosos, no caminaban cerca de la inmundicia. Se retiraban y vivían en cuevas totalmente austeros, pensando que el reino de Dios iba a venir cuando ellos cada vez fueran más íntegros. Hicieron una subcultura. El tercer grupo no eran ni los ceseños ni los celotes, sino los saduceos. Los saduceos dijeron, no podemos pelear contra Roma. Unámonos a ellos. Y se unieron a Roma, eran los cobradores de impuestos. Eran los que trabajaban para Roma. Los saduceos eran odiados por los mismos judíos, porque se habían vendido al gobierno de turno. Así que insisto, resistencia, escape o revuelta. Solo tres maneras había de vivir la Roma de ese momento. Y Jesús se mete en problemas con los tres grupos. Les está diciendo, el reino no viene ni por la violencia, ni porque armen una subcultura santa que no se junte con el mundo, ni tampoco viene porque se integren al mundo. Ninguna de las tres. De hecho, que convoca entre sus discípulos a un celote, Simón. Le dice, Simón, ven conmigo. Tú formarás parte de mis discípulos. Tú que odias a los judíos, tú que odias a los cobradores de impuestos, tú eres un terrorista, pero ahora serás un terrorista santo. Y se lo mete en su grupo. Luego mira a un cobrador de impuestos, un saduceo. Mateo, tú que estás en contra de los celotes, tú que cobras impuestos, que estás vendido a los romanos, también te quiero, ven conmigo. Ah, y vas a compartir el cuarto con Simón el celote. Lo juntó y se metió en problemas con los tres. Imagínense la furia de los celotes, de los que odiaban a los romanos, cuando Jesús, viendo un centurión, dijo, no he visto tanta fe en todo Israel. ¡Wow! ¿Qué hace Jesús halagando a un mundano? ¿Qué hace Jesús halagando a un romano? No, y es más, había una ley que decía que cualquier soldado romano podía obligar a un ciudadano común a cargar su equipaje militar por el trayecto de una milla. Eso lo odiaban los judíos. Imagina que tú sales con el tiempo justo, vas por el frigo y dices, no llego al trabajo, no llego al trabajo, y hay una ley en California que dice que cualquier policía te puede parar en una esquina y decir, llévame esta vianda a mi casa y llévame, por favor, esta ropa al cleaner. Por una hora trabajas para mí. Y tú dices, pero pierdo mi empleo. Es una ley, tú sirves al policía. Eso sería ridículo. Eso causaría dolor, frustración. Así que imagínense lo que sintieron los celotes cuando Jesús dice, si un soldado romano te pide que camines con él una milla y lleves su equipaje, no lo hagas, no camines una milla, camina dos. Él se metió en problemas con los celotes. Así que les estaba diciendo, gente, están equivocadas, no es por la violencia que va a venir mi reino. Luego le habla a los ceseños, los ceseños en los que se apartaron, los que querían estar aparte. Aleluya. Yo soy muy santo. Me hace acordar a alguien y no me acuerdo a quién. Pero esos súper religiosos que parece que caminan con un palo metido en la oreja. Lo dije finamente. Y van así por la vida. Aleluya. El Señor dice, no es como ustedes creen, así que voy a comer con prostitutas, voy a charlar con samaritanos, voy a tocar a los leprosos. Y les estaba diciendo, ceseños, no es conservándose puros y apartándose del mundo que vendrá mi reino. Pero ahora quedaban los saduceos, los que se habían integrado a Roma, los que eran parte, los que decían, el reino está aquí. Aquí es que tenemos que ser ricos. No hay que esperar más nada. Es aquí donde tenemos que acoplarnos con el mundo y ser felices aquí. Así que a esos les quedaba confrontar todavía. Pero Jesús no los va a confrontar. Los saduceos se van a adelantar. Un día se acercan a Jesús y dicen, Jesús, perdona que te interrumpamos, pero tenemos algunas preguntas que hacerte. Esta gente que se acerca a Jesús sabían que el César se consideraba a sí mismo divino. Hablaba de él siempre en tercera persona. Él decía, hay que adorar al César. El César se consideraba el hijo de Dios. De hecho, las monedas acuñadas decían, Divinus Filius, hijo de Dios. Quien tenía una moneda del César estaba diciendo, César es Dios. Es el reino de Dios en la tierra. Era un reino, era un imperio. Era el único reino que algunos conocían. Los saduceos tenían miedo a César. César era el Dios de la época. Y un día se le acercan a Jesús y le dicen, mira, no te ofendas con la pregunta, pero sabemos que eres un hombre íntegro, que enseñas el camino con la verdad, que no te dejas influir por nadie, que no te fijas en las apariencias. El que te halaga mucho es porque en realidad detrás viene el puñal, siempre. Así que danos tu opinión, Jesús. ¿Tú crees que está permitido pagar los impuestos al César? ¿O no? ¿Hay que pagar los impuestos al César o no? Cuando Jesús era niño, un tal Judas había empezado una revuelta por el tema de los impuestos y él y dos mil de sus seguidores fueron crucificados. Y las cruces quedaron allí como testimonio de, eso es lo que le pasa a los que no pagan impuestos. Así que si Jesús decía, no, no hay que pagar impuestos al César, seguramente había una cruz esperando por él. Si decía, sí, hay que pagar los impuestos al César, entonces se autodeclaraba Saduceo, un colaboracionista con el gobierno de turno. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Porque es muy determinante para lo que les voy a contar ahora, que entendamos esta parte histórica. Jesús está entre la espada y la pared, insisto. Dice sí, se declara Saduceo, colaboracionista. No es ni de la resistencia ni de los que escapan, es de los que colaboran con el gobierno de turno. Si dice no, sentencia su muerte, firma su declaración de muerte. Así que Jesús dice, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me ponen a prueba hipócritas? Y les dice, hipócritas, ¿por qué me ponen bajo tentación? A ver, denme la moneda del César. Y aquí un detalle no menor. Jesús no tenía una moneda del César. No dijo, esperen, 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 y revisó sus bolsillos. Dijo, denme la moneda. A ver cómo es. No la conocía. No conocía la moneda en curso. Porque un judío consagrado no podía tener en su bolsillo una moneda que tuviera acuñada una imagen que fuera ajena a Dios y que dijera, César es el hijo de Dios. Si Jesús hubiese tenido esa moneda, entonces estaría declarando de que él no es el hijo de Dios. Estaría violando el mandamiento, no te forjarás imágenes ajenas a Dios. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Él no tenía una moneda. Muéstrenme, rápido, la moneda. Jesús la mira. Y entonces hace esa declaración que todos conocemos. En fin. Dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A partir de ahí, uno cree que Jesús lo que respondió fue, bueno, paguen al gobierno lo que hay que pagar y a Dios lo que hay que darle a Dios. Punto. Como que no se definió, no se jugó. Eso es lo que la religión nos hizo hacer creer. Como que Jesús respondió ambiguamente. Cuando uno vea que Jesús dice, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, uno mira la frase, si no conoce el contexto, como que Jesús pusilánime. ¿Por qué no se opone al César? Y hasta he escuchado a algunos decir, es que Jesús no se quería meter en problemas. ¿Qué? Diría un americano, ¿What? ¡Ah! Otra palabra que estoy metiendo en mi universo idiomático. ¿Qué? Cuando el Señor dijo, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, estaba diciendo, no todo es del César. Y ese día, señores, firmó su sentencia de muerte. Eso era una declaración de guerra para Roma. Estaba diciendo que no todo lo que había en el imperio le pertenecía a César, que había cosas que le pertenecían a Dios. Y aquí el meollo del mensaje. Hay cosas que solo le competen a Dios y que nunca serán del César ni en tu vida, ni en mi vida, ni en lo que Dios hace en nosotros como iglesia. Hay cosas que se pueden controlar, que las puedes manejar y esas son del César. Pero hay cosas que no se pueden controlar, no se pueden ni siquiera dar explicaciones. Lo único que podemos decir, no sé, no tengo el control. Dios ha tomado el timón. Hay cosas que son del César, pero hay cosas que son sobrenaturales que yo no tengo nada que ver. Solo Él se lleva la gloria, Él lo hace, Él lo resuelve. Ese es el tiempo que viene para Favour Day. Yo he escuchado en muchas congregaciones decir, Dios hizo el milagro de darme un boleto de avión para irme a México. Tal vez no sea un milagro, sea un motivo de agradecimiento. Porque cualquier persona con dinero puede comprar un boleto para irse a México. He escuchado frases como, Dios hizo el milagro de darme un automóvil nuevo. Tal vez Dios te dio favor para que compres el automóvil. Pero cualquier persona, aun si no tiene a Dios y trabaja duro, se puede comprar un automóvil. No veo necesariamente el factor Dios en la ecuación. Hay cosas que son del César. Y nosotros rebajamos a Dios a las cosas del César. Decimos, yo todos los días experimento milagros. El otro día me estaba por accidentar y milagrosamente me salvé. Tal vez tuviste favor. Gracias de Dios. Milagro, los milagros, cuando Dios está involucrado en el asunto, no hay César que lo puede hacer. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Hasta ahí me siguen, ¿sí o no? Fíjense en estas cosas. Los eruditos, se los voy a regalar por la misma ofrenda. Los eruditos estudiaron un común denominador en los llamados de Dios. Vieron que cualquiera dice, Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me llamó, ¿a qué? Dios me llamó a cantar canciones de rap. ¿Y a ti qué te llamó? Dios me llamó a tener dos novias. Hay gente que las llamó para cualquier cosa. Pero los llamados de Dios en la Biblia se caracterizan porque definitivamente hay cosas que no son del César. Se los pondré así. Nunca Dios interrumpió la vida de alguien, de un profeta, de quien sea, para pedirle algo que podía llegar a hacer sin la ayuda de Dios. Nunca verán ustedes en la Biblia que la zarza arde delante de Moisés. Moisés dice, ¿qué pasa? Y Dios le dice, ¿te animas a pastorear 30 ovejas más? Nunca Dios interrumpe la vida de alguien para pedirle una tontería. Nunca. Nunca Dios le interrumpe la vida a Moisés para decirle, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Te molestaría pegarte un viajecito misionero? No. Ve y desafía a Faraón. Aparece en la vida de Gedeón, varón, esforzado y valiente. Todo Hebreos 11 es una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. Abrán, sal de tu tierra y tu parentela y además, sé papá a los 100 años. Tareas de alto riesgo. Oh, eso es un alto riesgo. Todo lo que Dios pide es alto riesgo. Nunca lo podrías hacer sin Dios. Él nunca llamará a alguien para que hagas algo que, bueno, una tarea más, un esfuerzo más, no, algo milagroso. A todos los que Dios llama, nunca los llamados agradecen, nunca. Búsquenme en la Biblia un solo episodio donde alguien diga, uh, ¿en serio, Señor? Meterme en el horno de fuego. Aleluya, lo estaba esperando. ¿Qué? ¿Hacerle frente a los madianitas? Claro que sí, desde chiquitos quise hacer rezo. No. ¿Qué me dice Dios? Dios que despose a una muchacha virgen que encima está embarazada. Oh, es el sueño de mamá. No está. No lo encontrarán en la Biblia nunca. Oh, que desafíe el faraón y le diga que deje ir a su pueblo sabiendo que ellos son la mano de obra de Egipto. ¿Cómo no? Desde chiquito quise hacer eso. Nunca. Nunca. Todos los hombres tuvieron temor porque cuando Dios pide y no es algo que tenga que ver con el César sino con las cosas de Dios posiblemente tengas mucho miedo de decir que sí. Y si hace mucho que no tienes miedo de aceptar un llamado de Dios es porque tal vez hace mucho que Dios no te está llamando. Porque cuando Dios te llama oh, tienes miedo. Soy torpe de lengua dijo Moisés. No soy bueno para los discursos. Ay, no voy a poder. Pero Dios no tiene un plan B. Tampoco encontrarán en la Biblia a Dios diciendo oh, Moisés, ¿en serio te atemoriza? Perdona, no lo tuve en cuenta. Tranquilo, despreocúpate, busco a otro en tu lugar. Nunca. Josué tiene miedo y ¿saben lo que le dice Dios? La renuncia no es una opción. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no tengas miedo, no te desanimes. La única garantía que te doy es que yo estaré contigo donde quiera que vayas y donde pongo una planta de tu pie, ahí mi gloria va a estar. Esa es mi garantía. Ahora, quizás sufra, es una posibilidad. Quizás fracase, también es una posibilidad. Lo único que te garantizo es que yo estaré contigo y nada te separará de mi amor. ¿Podría morir en la misión? Claro, como en el ejército. Puedes morir y regresar envuelto en bandera en un ataúd con todos los honores. Eso no te hace menos soldado. Al contrario, te hace un caído en batalla. La patria no te quita de su staff ni de su tablero cuando mueres. Mueres en misión. Cuando Dios llamaba a uno de estos, la muerte era una posibilidad. Si no me creen, pregúntenselo a Esteban, a los discípulos, a Pedro. La muerte es una posibilidad. Pablo, ¿crees, apóstol, que es una posibilidad la muerte? Claro que sí, es una posibilidad. Mi cabeza rodará por la arena. Es parte de la misión. Pero ni la muerte, ni los principados, ni las potestades podrá separarme. Al fin de cuentas, todos vamos a morir. ¿Cuándo? Es lo de menos. Porque hay cosas que no son del César. Tu compañía va a comenzar a prosperar y necesariamente no va a ser por algo que hiciste, dijiste o prometiste o qué pacto hiciste, sino porque hay cosas que no resisten análisis. Porque Dios se empecinó con tu vida y dijo contra todo lo natural me voy a glorificar como Dios se glorificó en esta iglesia. Cuando alguien dice yo no puedo, Dios no tiene plan B. Dios no dice bueno, si tú no quieres no hay ningún problema. Dios no tiene plan B. Y cuando tú dices que no, cuando tú dices no, no, sé que Dios me está llamando a orar, pero no quiero orar, no quiero ayunar más. Cada vez que tú le dices que no a Dios te mueres un poco porque Dios quería usarte para cosas imposibles. ¿Han escuchado la frase mentirosa desde algún púlpito alguna vez en tu vida de cristiano cosas como Dios nunca te pedirá algo que no sepas hacer. Nunca te pedirá algo que esté por encima de tu capacidad. No tengas temor, no te pondrá él en vergüenza. La Biblia dice todo lo contrario. Todos los hombres de la Biblia hicieron cosas por encima de su capacidad. Todos. Moisés no era un orador, pésimo líder, pésimo político. Condujo millones, millones de personas por un desierto. ¿Qué tipo de liderazgo tenía una unción que no tenía que ver con el César? Cada uno de los que están en la Biblia están por encima de su capacidad. Sin embargo, nos dicen tranquilo, Dios no te va a pedir algo que no te guste hacer. ¿Han oído eso? Yo he predicado aquello que te gusta hacer empieza con eso. Pero eso no significa que Dios algún día no te pedirá algo que tú no quieras hacer. Dios nunca te pedirá algo que a ti no te guste o por Dios. Vayan conmigo a la Biblia y vean si a Esteban le gustó que lo apedrearan y tener que pedir perdón a sus victimarios entre piedra y piedra. El Señor va a pedirte cosas en este año que están por encima de tu capacidad porque cuando Dios llama y son cosas de Dios y no del César es exactamente al revés del mundo de Roma del mundo de César. La vida nos ha enseñado algo así como Señor prosperame y yo seré generoso con la iglesia. El Señor dice es exactamente al revés sé generoso con la iglesia y yo te prosperaré. ¿Eso es fe? Señor muéstrame que tú estás conmigo y yo tomaré el desafío tú tomas el desafío y luego yo te muestro que estoy contigo. El pueblo de Israel está allí al borde del Jordán y ellos diciendo Señor danos garantías de que las aguas se van a dividir mojense los pies caminen cuando el agua le llegue a la cintura yo les voy a dar garantías de que las aguas se van a dividir antes no tú no me pruebas a mí yo te pruebo a ti pero dame una garantía entonces arréglate con el César las cosas de Dios no son como las del César hay cosas que no son del César a mí me dicen que favor day tarde o temprano terminará diluyéndose como una gelatina porque no tenemos los sistemas de iglesia y crecimiento que la mayoría tienen y el Señor me dice tú no me meterás dentro de un plan tú no me meterás dentro de una caja tú renunciaste a ser el dueño de esta iglesia el día que te llamé dijiste soy el piloto el avión es mío por tanto estas cosas no son del César son mías dice Dios yo lo hago crecer ¿cuántos creen en ese Dios? díganme amén el Señor me dice que te diga hay personas aquí que han están 100 contra 1 en posibilidades en todas las áreas dicen Señor yo ya no puedo tener hijos me lo dijo el doctor ya me dijeron que soy estéril no puedo nunca tendré un hijo propio otros dicen ya me dijeron que voy a perder mi casa ya me lo dijeron hasta me llegó la confirmación la última de la confirmación que tengo que abandonar la casa por la cual luché tantos años otros dicen Dios ya me dijo me mostró que él no me va a usar a causa de mi debilidad de esa de ese pecado oculto que me bofetea en la intimidad todo dice que mediante las leyes del César mi viejo está fregado pero tengo una palabra de parte del Señor primer mensaje de Favour Day en la magnífica catedral de cristal que nos albergará en esta tierra intermedia el Señor me dijo que te diga hasta ahora Favour Day y todos los que se congregan en esta iglesia habían crecido habían prosperado por cosas que habían hecho bien pero a partir de ahora viene la etapa que no podremos explicar más nada se acabaron las explicaciones humanas porque el factor Dios entra en Favour Day ahora y va a ocurrir cosas milagrosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre vienen los momentos más gloriosos para esta iglesia los más magníficos los más milagrosos porque señores hay cosas que no son de la catedral no es de Dante Gebel hay cosas que no son del César son de Dios arriba y avanzó muy bien llegamos al final del programa del día de la fecha un placer haberte hecho compañía quiero decirte que estamos en la catedral de cristal no hay que pagar estacionamiento la entrada es totalmente libre la dirección está aquí al pie de la pantalla y en el horario estelar el horario central de las 11 de la mañana Favour Day tiene casa llena en la catedral de cristal todos los domingos a las 11 de la mañana mañana mismo me va a encantar estrechar tu mano que me diga yo te veía por televisión quiero saludarte quiero dedicar unos minutos para saludarte si es que nos estás viendo por televisión mañana 11 de la mañana llega muy temprano hay mucha gente haciendo fila desde muy temprano para estar en los primeros lugares pero siempre va a haber un lugar para esperarte porque tenemos un corazón grande en Favour Day desde la catedral de cristal nos vemos mañana 11 de la mañana o si no el próximo sábado aquí en la pantalla de Telemundo a las 10 como siempre Dios te bendiga muy buenos días de los cielos abiertos el favor de Dios en este lugar que nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado que nos vemos en el próximo sábado